So, hola a todos, soy Witherberline, y estoy de acá en el episodio número 31, o mejor dicho, en el 31º episodio de Nefferspeed Most Wanted, la serie giratina. Así es gente, llegamos a los 31 episodios, Dios mío, parece tan poco tiempo que haya pasado el primer episodio, y bien, y cada vez falta menos para el final. Y ya vamos completando el 7% de esta carrera, oh Dios santo, que rápido que es este auto. Y bien, estamos acá con nuestro Lamborghini Gallardo desde donde lo dejamos la semana pasada, no la semana pasada, sino hace unas horas, o minutos. Sí, minutos, porque hace minutos terminé de grabar el episodio número 30, porque sí, porque hoy estoy muy animado para grabar muchos episodios. Y este va a ser el último de hoy, porque sinceramente, no me dan la garganta. De hecho, tengo que tomar agua, así que apenas termine de jugar esta carrera, voy a tomar agua, así que eso, eso no importa. Lo importante es que vamos por el episodio número 31, y faltan 6 carreras, o sea, una vez que termine esta carrera van a faltar 5 minutos más, y ya está, ya puedo empezar a retar a Webster, o Webster, o como le quieran, mierda le quieran decir. Oh Dios santo, de verdad yo quiero el auto de este tipo, es muy muy bueno su auto. Así que, me gustaría, me gustaría mucho, poder terminar en este episodio las 6 carreras que faltan, pero, no, la verdad, no sé, la verdad. Empecé con la más larga de todas las carreras de las que se necesitan, para así, bueno, a mí me gusta empezar primero con lo más largo, y, bueno, no sabría explicármelo, si lo trato de explicar, así que, mejor no lo voy a explicar. Y, bien, ¿qué les puedo comentar? Oh no, un policiano, ok, igual tengo un nivel de búsqueda de uno, así que, no me importa demasiado. Soy tan rápido que puedo escaparme de un policía, voy a 200 kilómetros por hora, y, no pasé a una velocidad, a una séptima velocidad. Parece que este auto no tiene séptima velocidad. Oh Dios mío, otro auto. Dios, ¿cómo se maneja este auto? Es hermosamente rapidísimo. Uf, menos mal que me choqué, menos mal. ¡Ja! Se metió por el calle con el policía. Oh Dios mío, va a salir por acá. ¡Miren eso, miren eso, por la izquierda! ¡Oh! ¡Ja! Bien, 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 bien. Y, bien, ya estamos completando el 70% de la carrera, falta muy poco. Vamos, vamos, que ya termino esta carrera, vamos. Bueno, los veré en la siguiente carrera, porque voy a perder esto, policías, y, bueno, nada. Voy a cortar el video hasta que vayamos hasta la siguiente carrera. Bueno, nos veremos en un minuto. Bien, estamos acá en la segunda carrera. Ya escapé a los policías en nada, así que no fue muy difícil. Y, a ver cuánto tarda esta carrera, quiero tardar lo menos posible. Por eso me elegí el auto más rápido que tengo. Y, la verdad es que tengo mucha suerte, la verdad, de tener todos los autos de la... hasta el momento, o sea, me sigue sorprendiendo la fortuna que tuve, porque siempre, en cada una de las anteriores veces que yo jugué al Left 4 Speed Moscúante, no llegaba a conseguir todo, siempre me faltaba uno, dos. Me acuerdo que el número dos de la Blacklist nunca llegaba a conseguir su auto, y me parece que esta vez tampoco voy a poder conseguirlo, no puedo tener tanta suerte. En fin, a ver, lo importante es que tenemos que completar... ¡Oh, Dios! ¿Llevamos un tercio de la carrera? Lo que sí, voy a estar cortando en varias partes seguramente este episodio, porque voy a querer hacer las seis carreras en una sola, en este episodio. Las seis carreras en este episodio. Así que, eso. Y, bien, nos vemos en la siguiente carrera. Bien, estamos en una carrera de radar, empecé perfectamente bien, espero tardar aún menos que la carrera anterior, que la carrera anterior, creo que tardé tres minutos, no sé. Vamos, 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 vamos. Qué buena banda sonora, por favor. Si en la próxima, si en la próxima carrera me llega a tocar Disturb, Dios, voy a morir orgasmeado. Bien. Estoy orgulloso de que Night for Speed tenga estas bellezas, esas bellas canciones. A ver. Vamos. No tendría que haber hecho eso. Nitro al máximo, Nitro al máximo, 150, 150, 155. Muy bien. Voy muy adelante de los demás. Y voy segundo. Maldición. La cosa mala, lo único malo de esto, pero que está bien en realidad, es que mientras uno va mejorando y actualizando su auto, los autos enemigos también alcanzan el ritmo, a lo que me refiero. Pero, no importa si vos tenés un auto super power al principio, contra los primeros rivales, esos autos, la inteligencia artificial, por si forma, la E y A, o como mierda le quieran decir, siempre va a ir maldición, parejo a como va uno. Ejemplo, si yo tengo una velocidad máxima de 100, no pueden mandar a un auto que tenga como velocidad máxima 50, porque no sería rival. Por eso, la máquina, o la computadora, de este juego, siempre hace que vaya nivelado. A eso me refiero. Así que bien, eso. Wow, ahí hice bastante. Oh, sí. Y ya terminó la carrera. Muy bien, vamos a la siguiente carrera. Esta carrera va a ser aún más corta que la anterior, porque sí, porque tiene menos millas. Así que eso. ¿Qué estaba diciendo yo en el anterior episodio? En el anterior carrera, digo. Oh, por Dios, es este lugar. Oh, por Dios, se me dio vuelta el auto. What the fuck? Oh, Dios. Bueno. Pasó algo muy extraño ahí. Ya estamos acá al frente al radar. Oh, Dios mío. No. Vamos. Bien, creo que voy primero. Sí, voy primero por 6 kilómetros por hora nomás. Y están muy adelante los demás. Así que no me es que tengo que quedar atrás. Llevamos un quinto de la carrera. Bueno, ya tengo realizado un tercio de la carrera. Allá vamos un medio de la mitad de la carrera. Vamos, 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 vamos. Bien. Bien, sigo primero. Y están ahí nomás. Están ahí nomás. Vamos, me falta muy poco. No, no quiero policías, por favor. Oh, Dios mío. Qué rápido que van estos tipos. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, vamos. La meta está ahí nomás. Tengo que llegar a la meta antes de que pasen... No, no, no. Esperen, está detrás de mí el tipo, creo. No, terminé segundo. Voy a hacer de nuevo la carrera. Bien, ahora sí, nos vemos en la siguiente carrera. Pues parece que no voy a poder lograrlo. Solamente voy a poder lograr 6 carreras. Así que eso. Esta va a ser la última carrera. Maldición. Así que eso. A ver qué podemos comentar rápidamente. Pues... Pues eso. Estamos acercándonos a agosto. Dios mío, no puedo creer qué rápido que pasa el año. Creo que parecería como si fuese ayer que empecé a grabar esta serie. Creo que empecé a grabar esta serie en abril. O en mayo. Oh, Dios mío. Sí, creo que en abril. Y... Bueno. Ya estamos llegando a agosto. Estamos entrando al cuarto mes... Estamos por entrar al cuarto mes de grabación de esta serie. Dios santo. A la mierda con todo esto. Voy a hacer la última carrera. Bien, a ver. Puedo lograrlo. Oh, música épica a fondo. Subirle un mes, subirle un mes. Ahí, muy bien. Vamos. Vamos, vamos. Puedo lograr esto en... A ver. Vamos, vamos. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video